Cuba Información Comentábamos al inicio que hoy el programa era especial porque contábamos con la presencia del colectivo Voces en Lucha y bueno, están aquí precisamente porque han presentado el documental el martes pasado en Vitoria-Gasteiz y el miércoles en Bilbao y bueno, nuestra pregunta principal es cómo os habéis sentido a lo largo de todo el viaje que fue desde el 2015, desde principios del 2015 hasta finales del 2017 cómo os acogió América Latina Bueno, pues la verdad que América Latina es un lugar en el que te encuentras a rostros y a voces completamente solidarias nosotros no hubiésemos podido realizar este recorrido que duró dos años a través de 11 países sin el apoyo de familias, movimientos, organizaciones que nos dieron la mano, nos alimentaron, nos alojaron en sus casas nos cuidaron, nos orientaron, o sea, un montón de pistas que te vas encontrando en el recorrido yo creo que eso hace que América Latina y el Caribe sean lugares diferentes aparte en el que es muy fácil hacer comunicación sin embargo, creo que tienes que aportar algo y el aporte es vaciar un poco tu mirada no hay que ir viendo que desde aquí tenemos las soluciones a determinados problemas porque incluso allí te das cuenta de una cosa que yo creo que María Tegui el peruano María Tegui ya dijo, que no es ni calco ni copia ningún lugar incluido en América Latina es semejante a otro en cada uno se funciona de una determinada manera y aún así se está construyendo algo así como el socialismo algo así como un mundo transformado yo me quedo con eso aprendimos en el recorrido una cosa que creo que reflejamos en el documental que hemos presentado estos días que es que una persona, individua, puede tener unas ideas muy grandes incluso puede ser un gran activista, una gran luchadora, un gran luchador pero si no hay la organización, si no hay el trabajo en equipo si no hay lo colectivo, no llegamos a nada es importante organizarse, importante hacer tejido social para poder caminar bueno, para la gente que no conozca tenéis una página web con un montón de contenidos donde están entrevistas a figuras muy importantes dentro de América Latina de esos movimientos sociales Raúl, qué le podrías decir a la gente que no conoce este trabajo qué le contarías de lo que ha sido bueno, nosotros una de las cosas que nos planteamos cuando iniciamos el recorrido es que no queríamos guardar nuestros materiales en libretas o en discos duros y que se quedara ahí para un supuesto trabajo que haríamos en el futuro nos apetecía ir devolviendo ese poquito de... o ese mucho de humanidad y de tejido social que nos abrió las puertas de sus casas que nos dio acompañamiento que nos habló ante la cámara que nos dio... pues... nos mostró y nos abrió algo que es difícil a veces porque cuando estás en lucha necesitas a veces incluso protegerte y tener sistemas de seguridad digamos que abrió las puertas de su vida y se entregan a ti entonces si tú te guardas eso como pasa muchas veces de algún modo falta algo, falta una retroalimentación nosotros queríamos devolver eso y el modo que teníamos era tener una página viva que se fuera alimentando de vídeos, de entrevistas, de escritos entonces eso es lo que nos propusimos en la medida de lo posible somos dos personas vamos trabajando en la medida de lo posible alimentando la página como podemos y sí, pretendemos que sea una herramienta donde tenemos textos tenemos vídeos tenemos documental para una herramienta para el cambio para la transformación social Caminasteis por una América Latina décadas después de que lo hiciera el Che me imagino que llevabais lo que habían sido sus diarios de viaje es decir ¿qué cosas pudisteis como hacer una comparativa de cosas que habían cambiado cosas que lamentablemente seguían igual ¿qué es lo que visteis en esa comparación? Sí la verdad que esto surge tampoco no era una idea inicial seguir las huellas del Che digamos el recorrer el camino que él recorrió nos fuimos encontrando con ello casi cuando llegamos pero allí lógicamente hay mucha presencia yo creo que una de las ideas guevaristas que podríamos rescatar es que el Che quería un mundo bueno él se dio cuenta de la desigualdad social de la injusticia de cómo el imperialismo arremete y ya lo vio él en sus viajes con Guatemala con el gobierno de Arbenz y demás y por eso se suma a la campaña de los compañeros cubanos y Fidel no para emprender la liberación de Cuba bueno pues cuando uno recorre se va encontrando esa idea la idea guevarista y la idea guevarista es la creencia absoluta en que otro mundo es posible que existe puede existir simplemente con voluntad y sin esa necesidad de acaparar riquezas un mundo para todas y a partir de ahí pues empezamos a darnos cuenta de que el Che seguía vivo sin saberlo en ese momento que era el Che el que seguía vivo eso lo vimos cuando vimos aquí los materiales pero el Che sigue vivo en las vigadas de cubanos ese ejército de batas blancas que además tiene mucha conexión porque el Che fue médico tiene en los movimientos sociales en las tomas de territorio en los lugares más empobrecidos de América Latina donde la gente va se toma un territorio hace su casita ahí tiene a sus hijos y vive hace ese lugar habitable lo podemos encontrar en los tejidos sociales en los barrios de muchos de muchos de los países que quieren una transformación social y que tengan al gobierno de su parte porque esto es como una tensión tiene que haber tejido social pero tiene que haber líderes en la política que escuchen la voz del pueblo si ponemos líderes que no escuchan la voz del pueblo nunca vamos a poder llevar a cabo esas transformaciones realmente materializarlas bueno y entonces nos fuimos encontrando todo eso y con muchas ganas pues la verdad que documentábamos todo éramos insaciables tanto que a veces uno no es consciente de la cantidad de material que se acumula por eso pues muchas de las partes lo que hacemos es difundirlas libremente en plan entrevista porque es imposible hacer miles de documentales con todo eso bueno el caso es que respecto al documental del Che nosotros cuando estábamos filmando como dice Vanessa nosotros nunca pensamos en hacer un documental del Che esa es la magia también de este trabajo yo creo cuando agarramos esos materiales para hacer un pequeño vídeo sobre el 50 aniversario del asesinato del Che al final de 2017 nosotros descubrimos que ahí hay una historia o sea que el Che puede ser un hilo narrativo que vaya enlazando y digamos alutinando algunas de las experiencias que habíamos visto en América Latina procesos de cambio la idea de la transformación social como dice Vanessa la idea guevarista que va más allá del Che mismo la idea de cambio la idea de una sociedad mejor la idea de la lucha por el socialismo entonces empezamos a coger esos materiales y se nos fue tanto de las manos que hicimos una serie entonces lo que estamos ahora difundiendo es una película resumida de dos horas de casi dos horas de alguna manera bueno hicisteis el viaje de sur a norte como hizo mismamente el Che y comentáis que el Che está presente en América Latina el Che estuvo muchísimos años viviendo en Cuba antes de volver y terminar sus días de vida en Bolivia ¿de qué manera Cuba está presente en los procesos latinoamericanos pero no solo con brigadas médicas con personal con cosas muy concretas sino en lo ideológico ¿de qué manera ese ideal del Che pervive en la figura de bueno en los contextos en los movimientos yo creo que Cuba es un faro encendido que ilumina a toda persona que quiera una transformación del mundo o quiera formarse políticamente creo que Cuba es un horizonte y en América Latina se ve ese horizonte muchas muchas personas van a Cuba se forman en Cuba gracias a la solidaridad del país y está presente porque es que en Cuba uno tiene derecho a vivienda tiene comida garantizada tiene un trabajo tiene todo lo que pueden tener para darse la posibilidad de vivir dignamente entonces eso cuando uno lo descubre aún a pesar de las dificultades se da cuenta de que es lo que quiere en su vida yo creo que mucha creo que un cubano se sorprendería de que aquí no tienes casa aquí no tienes comida vamos derecho tienes pero tienes que dedicarle muchísimo trabajo si lo encuentras porque muchísimo índice de paro y todo eso en América Latina yo creo que por eso es un horizonte porque en América Latina todo eso está por construir si nosotros iniciamos el recorrido en Chile y lo finalizamos en Cuba son los dos modelos antagónicos del sistema ahora mismo que se están enfrentando cuando se ataca justo inmediatamente después o durante el golpe de estado en Bolivia lo primero que se ataca en Bolivia son las embajadas de Cuba y de Venezuela ahí está realmente la antítesis Chile es el modelo neoliberal por antonomasia y Cuba es la sociedad socialista con todas sus virtudes y sus defectos por supuesto como decía como decía Fidel es un socialismo subdesarrollado claro es que está sola es una isla que en los últimos años con el ALBA había conseguido tener lazos en América Latina esos lazos ahora como decimos están debilitados están en un momento difícil pero América Latina es un hervidero y ahí Cuba es un referente es un referente siempre ¿qué peso tiene lo comunitario en la construcción de esa nueva sociedad que se espera tanto a nivel de cada uno de los países y también a nivel de toda América Latina lo comunitario que habéis comentado antes ¿qué peso tiene para la posibilidad de conseguir esta nueva sociedad? creo que todo el documental lo recoge yo creo que no hay una sola voz que no esté construyendo organizadamente el horizonte al que tenemos que mirar es la organización y el colectivo y América en eso es un referente América Latina en eso es un referente todos los movimientos todas las personas que están en lucha por la dignidad están organizadas claro y además saben muy bien diferenciar qué cosas les diferencian pero en qué cosas tienen que seguir unidas a veces uno viene para acá y nos ponemos a discutir incluso entre nosotras tenemos la misma idea pero como el camino que decidimos para conseguirlo es diferente ahí discutimos en eso se pierde muchísima energía yo creo que en eso sí que se encuentran las energías en Latinoamérica están en eso en construir conjuntamente en hacer tejido social yo creo que hay además dos tipos de comunidad está la comunidad natural la que surge por los bodos de vida y la comunidad que surge en una organización de lucha en América Latina se retroalimentan porque la natural sigue viva por ejemplo de los pueblos originarios son sus formas naturales de vida por ejemplo los barrios que están abandonados por el estado que necesitan para construir para levantar una farola para construir una cancha para hacer su casa necesitan las manos de todos y de todas la comunidad es un hecho natural allí y ahí es un elemento que para la lucha es como un o sea es lo fundamental es algo que está ahí que digamos que refuerza toda esa puna toda esa lucha entonces sin comunidad como decía Vanessa no hay posibilidad de cambio social y eso es algo que ha reforzado también gobiernos democráticos y con un horizonte socialista como Cuba o que uno va a los barrios y ve cómo están organizados para cualquier tipo de para simplemente para un desagüe que no funciona o una farola cualquier cosa hay una organización popular o en Venezuela con los consejos comunales para un hecho tan tan concreto como organizarse con el tema de dar respuesta a la guerra económica con el tema de la alimentación la soberanía alimentaria ese tipo de de comunidad son dos cosas que se retroventan de la natural y la de la organización popular y la posibilidad que dan determinados gobiernos para que eso ocurra y se desencadene bueno ya para terminar las personas que quieran conseguir el documental como pueden hacerlo bueno si en todas nuestra en esta presentación en esta gira de presentación que estamos haciendo lo llevamos con nosotros se puede adquirir en él pero también en vocesenlucha.com en nuestra página web nos escribes un email y te lo hacemos llegar a casa es un documental que decía Raúl que tiene dos horas el que estamos mostrando este CD tiene tres horas están en tres capítulos diferentes en el cual proponemos un trabajo con cada uno de ellos hay un librito dentro en el que ahí explicamos así algunas cosillas para la reflexión invitar a la reflexión a la reflexión y